¿Qué tal, Jaumad, estos primeros días y el entreno de hoy, un poco la toma de contacto? Bueno, ahora estamos entrenando aún sin contacto, con los jugadores lo que estamos es condicionando a que cojan la forma para poder hacer ya este paso tan importante en nuestro deporte, que es un deporte de contacto, pero nos estamos encontrando a muy buena predisposición, los jugadores quieren conectar con lo que queremos hacer, quieren conectar entre ellos, y bueno, pues paso a paso, a lo que es para nosotros un buen roster, se vaya convirtiendo en un buen equipo. ¿Cómo enfocas la pretemporada un poco de lo que es antes de los amistosos, los amistosos, si vais a salir y todo eso? Bueno, pues ahí hay una realidad que tenemos por delante y es que vamos a jugar a Europa y Europa te permite la posibilidad de crecer compitiendo, pero no muchas veces entrenando, ¿no? Y ahora tenemos que aprovechar al máximo para todo lo que se trata de construir desde el entrenamiento, pues avanzar lo máximo posible, pero también tenemos que conocer un poquito más a lo que tenemos entre manos, ¿no? para acertar, para acertar el cómo defender, el cómo atacar, a qué conceptos agarrarnos, y pues lo estamos aprovechando para construir y para conocernos. Un poco de lo que dices, lo que habéis configurado, la plantilla, ¿es la que te gusta cuáles son los puntos fuertes y débiles? Bueno, nosotros queremos que tenemos una, hemos construido una plantilla que si no hay lesiones tiene unos mínimos altos y eso es muy importante para poder competir de diferentes maneras, pero siempre competir, ¿no? Pero no renunciamos a hacer crecer los máximos, pero estos máximos van a llegar si trabajamos, si conectamos, si los feelings son buenos, si la atmósfera del equipo es buena, y bueno, pues poco a poco vamos a ir haciendo y buscando la forma de consolidar estos mínimos y hacerlos crecer para acercarnos a nuestros máximos. En lo que se refiere a la confección de plantillas, ha hablado que estás contento, pero claro, entrar a la variable de Europa, ¿hay garantías suficientes de que no va a pesar ese ritmo de partidos de entre semana, fin de semana, entre semana, fin de semana con los desplazamientos? Bueno, pues está claro que tenemos que acertar en cómo hacer las cosas para que no afecte, bueno, nosotros queremos que afecte, pero en positivo, y es que Europa nos dé un nivel competitivo, de ritmo competitivo, de tono competitivo, que teniendo otro partido bueno por semana, que la verdad es que no es realmente así, ¿no? Que es uno bueno entre semana, cada 15 días, ¿no? Que eso nos dé, pues la posibilidad de ser mejores de lo que podríamos ser, pues solo entrenando. Y ese es el objetivo, pero bueno, está claro que hay muchas variables, ¿no? Como es el físico, como se tiene que gestionar muy bien las cargas, se tiene que en este sentido ser muy rígido, porque una lesión muscular, que es algo que más o menos podemos controlar con las cargas, te puede, pues romper un momento competitivo, ¿no? Y bueno, pues eso quiere decir que tenemos que hacer muy bien las cosas para poder sacar provecho de la competición europea. ¿El calendario te gusta el comienzo? Siempre es interesante un comienzo fuerte, ¿cómo lo valoras? Bueno, pues yo soy de los que siempre piensan, pues ahí esté, ¿no? Y no me agarro muchísimo a las variables de si hubiese sido mejor así o no, que es mejor así como ha ido, ¿no? Es el que tenemos y lo bueno es saberlo, porque una vez lo sabemos podemos planificar y podemos orientar las cosas a partir de saber, pues eso, cuándo están los partidos, ¿no? Sí que hay una cosa que no me gusta, que es que jugamos 30 y al miércoles, ¿no? Miércoles, no, ya veremos qué, sí, miércoles. Y eso, martes, perdón, martes. Viernes, domingo, martes. Exacto, viernes, domingo, martes. Y eso sí que nos preocupa un poquito porque eso sí que es una exigencia física máxima solo empezar la competición. En el reparto de los roles siempre importantes en un equipo nuevo, con un cuerpo técnico nuevo, no sé cómo empiezas a ver, ya sé que falta, sobre todo, quizás Lude, ¿no? Es una de las personas que más tiempo lleva, con más peso específico. Goodlock, vemos que tiene fortaleza como para tirar del carro, no sé. Bueno, vemos que una de las cosas importantes de la pretemporada es construir estos roles, ¿no? Un poquito, nosotros ya confeccionábamos la plantilla construyendo roles. Ya, ahora, antes de fichar a un jugador tienes que hablar con él, ¿no? Y en ese momento de esas conversaciones, pues ya es entrenado en conversación o orientado de cuál va a ser el rol de cada jugador, ¿no? Y bueno, pues estamos en ello, ¿no? Ahora lo que pasa es que es muy importante es que el rol no solo lo tiene que dar un entrenador, sino también solo lo tiene que ganar el jugador, ¿no? Y demostrarlo delante de sus compañeros, demostrarlo en el trabajo del día a día, demostrarlo en los partidos amistosos, para eso están, ¿no? Para eso están y eso pues irá marcando pues nuestra orientación táctica, las responsabilidades, cómo las vamos repartiendo y bueno, pues todo ello para ser un equipo lo más largo que podamos, o sea que sea un equipo de 12 jugadores, donde los 12 jugadores tengan su papel, pero evidentemente donde pues habrá jugadores que sobre anotación, sobre responsabilidad defensiva, sobre lideraje, pues van a tener responsabilidades extras. ¿De los 12 jugadores lo dejas claro, no confías en ningún refugio más o esperas que haya un refugio más? No, no, no es... ¿Sabes qué pasa a los entrenadores? Nosotros querríamos hacer equipos de 5, porque así no se tienen que gestionar las confianzas y sacas lo máximo de todo el mundo, ¿no? Pero en este mundo que estamos, la exigencia física, la doble competición, los entrenamientos te exigen tener más jugadores. Y 12 jugadores ya es un número óptimo para intentar sacar el máximo de todo el mundo. Y nosotros queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de encontrar un camino para enseñar cómo puede ayudar al equipo. Y a partir de esto, si hay cosas que no van bien, si hay lesiones, evidentemente eso es lo que puede abrir a otras expectativas. Pero ahora en nuestra cabeza solo pasa que estos 12 jugadores se conviertan en un equipo. ¿La capitania en quien va a ostentar? Sí, vamos a estar co-repartida entre Tomeu y Xavi, y Xavi Rabaseda. Un poquito buscamos Tomeu, que tiene un máximo conocimiento del club, de la ciudad, del territorio, que también valoramos su mentalidad, que es un jugador que ha tenido malas sueltas y conexiones, pero su tesón y su mentalidad y su perseverancia lo han permitido seguir estando en este club. Y es una cosa que valoramos y creemos que nos puede llevar muchísimo también desde esta responsabilidad. Y Xavi Rabaseda, porque os voy a explicar de la de partidos que lleva en esta liga, en Europa, de la experiencia que tiene también estar en diferentes dinámicas, y también una experiencia muy importante es en ser cohesionador. Y bueno, el capitán tiene que ayudar también a cohesionar el grupo, y Xavi seguro que también nos va a ayudar mucho. Bueno, la última. ¿Va a ayudar mucho tu anterior baloncesto a esta nueva etapa de Bilbao, es que todo va a ser un equipo reconocible con tu sello? Bueno, yo siempre he intentado jugar dinámico, desde el dinamismo hay que haya pase, y eso pues yo siempre intento que a nivel ofensivo esté en el juego. El cómo llegar a esto, pues probablemente habrá matices diferentes. Defensivamente sí que creo que la cultura de la liga, especialmente de la ACB, ha hecho un cambio, ¿no? Y a eso pues tenemos que adaptarnos, y también tiene que adaptarse mi filosofía. Y también en este sentido hemos hecho un equipo para adaptarnos a esta filosofía, ¿no? Y bueno, pues defensivamente sí que habrá más matices. Pero que en ataque el objetivo de ser dinámicos, de ser dinámicos desde el pase, de que sea un equipo que juegue colectivamente, eso vamos a intentar que siga. ¿Cómo ves al resto de los equipos? ¿Cómo se están reforzando? Pues bueno, veo que ha sido un verano complicado para muchos equipos, que han ido cambiando el focus o la dinámica o la idea, ¿no? Pero que al final todo el mundo está fichando muy buenos jugadores, ¿no? Y bueno, vamos a una competición que otra vez va a ser referencia en cuanto a que va a tener muy buenos jugadores. Entonces, se trata de que en todo esto que nosotros sí que hemos tenido claro de construir un grupo que pueda ser equipo, en eso ser mejores que nosotros, ¿no? Y ahí pues queremos aprovecharlo.